Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y sean bienvenidos al vídeo de anuncio de la próxima partida multijugador del canal. Tenemos ya bastante gente comprometida y va a ser al Imperator Rome. Tengo que ver todavía cómo voy a hacer, si lo voy a grabar o si se va a streamear, etc. Porque yo probablemente, mi ordenador no es así para streamear esto, pero probablemente sí que la pueda grabar e ir subiéndola a posteriori. Entonces en principio vamos a contar con más gente, creadores de contenido, pero muchos se echaron atrás al final. Así que en principio solo la app traeré yo al canal, por desgracia. Aunque bueno, siempre está abierto a que se anime más gente. En cualquier caso, ahí va a haber 14 jugadores. No están todavía todos los cupos llenos, así que os animo a los que estéis interesados a uniros al Discord que está en la descripción del canal. Y de ese modo echarle un vistazo. Entonces, para empezar, decir que como el mapa es jodidamente vasto, lo que hemos hecho más ha sido limitarlo un poco. Se va a jugar en la versión 1.1, así que todavía queda para que empiece. Pero bueno, lo digo por si alguien esté interesado en participar y todo, pues que se vaya uniendo y mostrando interés. Y bueno, tenemos que hacer todavía las reglas, etc. Está todavía un poco en pañales el proyecto, pero es eso, el anuncio de que llegará al futuro. También quiero ir trayendo entrevistas a los distintos jugadores, etc. Porque va a ser una MP en la que se va a rolear mucho, en la que no va a haber grandes border gores, va a haber reglas muy concretas para algunos países, etc. Así que va a haber trabajo detrás, para que lo sepáis. Y que va a ser, espero, interesante de ver. En ese sentido, pues las islas británicas, aunque claro, todo esto de los baneos puede ser que si se apunta mucha gente al final se acabe añadiendo a alguna región. Pero en principio, tanto las islas británicas como Alemania y Escandinavia, bueno, Germania más bien. Como desde el Imperio Seleucida hacia el Oriente, todas estas regiones van a estar baneadas. ¿Vale? Porque si no el mapa es cuidadamente grande, siento que no esté Bactria, siento que no estén los Maurias y otros países. Pero bueno, en principio, por desgracia, es lo que hay. Entonces vamos a ver los spots de jugadores. Todavía no están confirmados dónde se va a ubicar cada jugador. ¿Vale? Pero sí que tenemos la lista de países, que son 14 países, como he dicho, al menos de primeras. En primer lugar, tendremos en el sur de la península ibérica, tendremos a Tartessos. ¿Vale? Tartessos, que es un reino tribal de carácter ibérico y que va a ser un poco el eje de poder del sur de la península. Para equilibrar la península en el norte, tendremos a Basconia, que habrá también allí un jugador. Yendo ya hacia la Galia, vamos a tener el país bastante interesante de Lemovices. ¿Vale? Estábamos dudando entre Arbeni y Lemovices. Arbeni quizás sería como más histórico, más sonoro y tal. Pero bueno, Lemovices comparativamente es más fuerte y es un poco estúpido poner a un jugador en un país más débil, siendo que se puede elegir cualquiera, ¿no? En el norte de la Galia estará alguien en Benapi, también, para equilibrar la Galia. No se podrá expandir a las islas británicas, al menos en principio, ¿vale? Ya llegamos a la península itálica, que estará ocupada por Insubria, en el norte, para ejercer un poco, pues, de poder norteño, que pueda expandirse por el sur de Germania, un poco por Galia, dar por culo a Roma, lo más importante de todo. Roma, por supuesto, también va a haber un jugador. Lo vamos a tener, probablemente, sea de los mejores jugadores. Los países más importantes van a estarlo en principio. O sea, intentar que haya jugadores con mayor habilidad para que puedan mantener el tipo. Va a haber también alguien, por supuesto, en Cartago. En la zona de Iliria vamos a tener alguien en Dalmacia. También va a haber alguien en Getae. Estábamos dudando entre City, al reino del Bósforo, pero como Patitodo no ha querido jugar en este MP, finalmente va a haber alguien en Getae, ¿vale? En Getae. Va a haber en el mundo griego un jugador en Epiro, y otro en Macedonia, que va a haber mucho, mucho pique. Esto va a funcionar con un sistema de garantías, de las grandes potencias, con las que, en principio, habrá equilibrio. En Frigia no va a haber nadie, porque se espera que sea una zona que la gente se acabe comiendo eventualmente. Armenia va a tener un jugador también. Como digo, más allá del Imperio Silucida, pondremos un límite de provincias. Seguramente sea este estrecho por aquí. Este pequeño cuello, que además es zona muy montañosa, por la que es complicado pasar, ya lo sabéis. Va a haber jugador en Egipto, como no, y va a haber jugador en Kush, para tratar de equilibrar al Egipto. Y eso es todo. La MP se va a llamar Parabellum, en honor a la última película de John Wick. No, es broma. La MP se llama Parabellum, porque es una expresión chula del latín. Y ahí va a estar. Entonces eso, estamos elaborando las reglas. Se va a jugar en la versión 1.1, de la que quedan todavía cosas de saber. Tendremos que ver cómo todo el sistema naval, por ejemplo, ver cómo se equilibra, etc. Pero bueno, saber que está en desarrollo este MP. Y que probablemente se vaya desarrollando a lo largo del verano, que es un poco la idea. Y en octubre, en septiembre, ya volveríamos con otras cosillas. Barra, continuaremos con esto. Si es que funciona bien, que la idea es que funcione, que salga adelante. Por eso, pues, hay bastante gente de confianza en el asunto. Sé que el vídeo se ha petado en varios momentos. Es cuestión del Imperator, que no va muy fino en mi ordenador, como ya sabéis. Pero bueno, es un poco arriesgado, ya lo sabéis. Una MP al Imperator. Es un juego que no se ha llegado, quizá, a dar buenas críticas. Pero bueno, queremos ver cómo es el juego en un modo multijugador trabajado, en el que haya gente comprometida, en el que haya reglas que bañen, a garantizar que la partida se desarrolle con cierta fluidez. Y bueno, que esperemos sacarlo adelante. Y esperemos que os interese a vosotros como espectadores también. Así que nada más, los que estéis interesados en participar de algún otro modo, eso sabéis que hay todavía algún hueco libre como jugador principal. Y en cualquier caso, pues siempre hay necesidad de sustitutos, porque probablemente en alguna sesión vaya a faltar gente. Hoy, ya digo, si el aforo fuera muy grande y nos podíamos plantear que alguien hostease bastante potente, pues ya veríamos y intentaríamos analizar si abrimos más zonas, pues ya digo, como Germania o yo que sé, me duele que Bactria no esté. Pero bueno, poner Bactria complicaría un montón las cosas, así que hemos planteado este inicio como algo equilibrado y veremos qué tal se da. Así que nada más, espero que os resulte de interés y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.